Rú, Lerí Ríbo un día, manera, ave Nan anuncié Conozcad en problema Un enemigo invisible Que no te ha descriminado Un potencial pa' matar Y destrozar a turcos Hay potencia en la mundial Sin arudía, güey No se quiere, no está invencible Y que el mundo está dinos No está bata, equivocan Nos arrogancias llegan los El mundo quiere su terapé Va sobre esta DJ Mirando el mundo llora Ay, cuando pido un va y perdí Y nos da guardarriba un cura Protéjanos, oh Señor Nos egoísmo a matarnos Nos no apalorabó amor Y un brazo, un fortuna y el cura Está separación Y el valor de vida Está cuando tu amor va a convertir Si cuando tú el debo ayuda Cuando tu amor va a inspirar Cuando tú el debo así feliz Cuando tú el debo conectar Cuando tu brazo va a tu labaña Va a merecer Un, 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 un Un, un, un Libundí a manera mañana No lo anuncié No saben ser viras, de orden y no su unión Separado, hordi, distancia, pero unida en oración Unida en alma y mente, haciendo conexión Mirando el mundo llora, ay cuánto pido, mai perdí Y nuestra guarda arriba un cura, protejanos, oh Señor Nos egoísmo a matarnos, no apalora el amor Ni un brazo, un fortuna y el cura te separa yo El valor de vida, da cuánto amor va a compartir Si cuánto enlevo ayuda, cuánto amor va a inspirar Cuánto enlevo así feliz, cuánto enlevo a conectar Cuánto brazo, patuna, pa' allá, pa' merecer Cuánto enlevo, cuánto enlevo, cuánto enlevo, cuánto enlevo a conectar Manana corazón, nos isla lovin' vek Manana corazón, nos isla lovin' vek Y sabo manana laria, nos isla lovin' vek Y sabo manana laria, nos isla lovin' vek Nos isla lovin' vek Nos isla lovin' vek Nos isla lovin' vek ¡Gracias! 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 ¡Gracias!